Somos un territorio con una gran diversidad cultural, representación de 54 nacionalidades ubicadas en el Cantón, así como la presencia de descendencia afro-costaricense, indígena y mestiza. Nos une en un contexto histórico en común que se ha manifestado en el desarrollo económico y sociocultural del Cantón. Tenemos una memoria colectiva y raíces que se deben de mantener, por ejemplo, el Consejo de Derecho Autónomo, en el caso del territorio indígena, asociaciones de desarrollo, Consejo de Vecinos, Consejo de Ancianos. La cultura viva, la llego acá. La cultura viva, la llego acá. La cultura viva, la llego acá. Cultura viva comunitaria significa una expresión del pueblo, directo del pueblo, ¿verdad? Y un movimiento en el cual va transmitiendo mucha energía, mucha vibración positiva para los pobladores, para todos los que trabajamos en la gestión, en la cultura, en el arte. Si se trata de una cultura viva, es algo que se vive, que está vivo, que no se ha muerto. Yo siento que aunque a veces pensamos que se nos ha opacado un poco, pero es algo que está vivo entre nosotros, las comunidades. Tanto sean indígenas como gente de otras culturas, estamos viviendo nuestra cultura y es una oportunidad para que nos den el espacio, digamos, el espacio de vivir nuestra cultura como nosotros decidimos vivir. Si hablamos de cultura indígena, es una vivencia diaria, es un todos los días, es algo constante, pero cómo nosotros transmitirlo a otras personas o a otras organizaciones, a las instituciones o entidades que de verdad partan desde que es una vivencia que queremos conservar. Para mí la base es la forma de vida, es la mentalidad con que se va construyendo todo y eso es lo que ha hecho este lugar un lugar diferente. La herencia cultural que tenemos, que se instaló aquí con la llegada de nuestros antepasados, que tuvieron los, digamos, este espacio territorial fue idóneo para desarrollar la cultura, digamos, caribeña, aquí en la parte de la costa específicamente y luego toda la gente que se fue sumando, que fue apropiándose también de esta herencia y que se sintieron parte de y que se fue creando la diversidad que gozamos hoy, digamos, personas, bueno, no solo los indígenas, que algunos fueron parte de la mezcla que hubo aquí en la costa, que ellos también venían acá a veces a trabajar, sino la gente de otras partes del mundo y del país que encontraron en este lugar como un hogar para ellos. Ha habido una inestabilidad desde hace muchos años por el problema de las millas marítimas, donde sentimos que, bueno, desde 1915, 1935, sí, se nos respetó como una comunidad organizada. Hay documentos donde ya se habían establecido cuadrantes y algunas personas ya con sus escrituras públicas, pero luego, creo que en el 77 ya cuando salió la ley marítimo terrestre, entonces comenzó a violentar lo que ya había estado establecido y ha sido como la lucha que hemos tenido, de, como decimos, bueno, aquí se ha construido casi solo, pero solo pedimos como que nos dejen en paz, que nos dejen seguir conviviendo con la naturaleza y hasta ahora es que el pueblo se está levantando para defender los derechos históricos, entonces es una lucha por más de 100 años de historia. Bueno, esta reunión ahorita es para fortalecer, unir lazos, cultura vía comunitaria, todos los colectivos de Costa Rica y con Talamanca, ¿verdad?, porque creo que ese es el eje importante que queremos fortalecer, ¿verdad? Y ese es un paso grande, un paso grande para la comunidad de Talamanca, para todo el cantón. Esa es una oportunidad que tenemos y creo que no la vamos a desaprovechar y el camino va seguro. ¡Gracias!